Acabo de ver que me han donado tal Os lo, os agradezco ahora mismo todo pero Dejadme hacer una introducción porque esto es muy importante ¿Vale? Por lo menos para mi lo es, ahora os agradezco todo No os preocupéis, lo voy a agradecer todo Pero dadme, dadme 5 minutos Quiero que todos tengáis la mente abierta Sé que toda la gente que ve mi contenido No viene a ver otra cosa que no sea a mi Y que no, no venís a ver Pues ni un personaje, ni un desarrollo Ni un juego, ni un nada, venís a verme a mi Charlar y jugar a cosas, ¿vale? Y os lo agradezco muchísimo Es un sueño cumplido, de verdad Esto no lo va a hacer ¿Vale? Esto no va a ser lo de cada día No voy ni a streamear con cámara La mayor parte del gameplay será sin cámara Ni siquiera me vais a ver a mi Porque, de verdad, quiero intentar hacerlo bien Quiero ser capaz De a través de un personaje Entreteneros, divertidos Intentar ser versátil Me he inventado un personaje Que tiene Obviamente soy yo El personaje soy yo Pero tiene acento norteamericano Os lo voy a ir desvelando ya Porque quiero que lo sepáis Es un... es Lebron Es Lebron Y bueno, a Lebron pues Bueno, se cansó un poco de la vida que llevaba Tú imagínate tener la vida de Lebron Un tío que ha tenido una infancia complicada Con una madre pobre Con un padre con... Es convicto Que se dedicó al baloncesto Porque era su pasión Y... Y que al final Pues con muchísimo trabajo Con muchísimo esfuerzo Ha conseguido llegar de cero a cien ¿No? Es un tío que ha tenido una vida complicada de chaval ¿No? Y que bueno, pues cuando llegó a la élite Ahora ya metiéndome con mi personaje Cuando llegó a la élite Y lo consiguió todo En la NBA Varios anillos Consiguió ser MVP Un montón de... De partidos De jornadas De... De playoffs Eh... Conseguir ser uno de los mayores jugadores de la historia Para muchos el mejor Se cansó de esa vida Eh... Norteamericana No... No quería saber nada No quería saber nada Estaba cansado de la fama Del dinero De todo Quería empezar de nuevo Quería... Después de haber sido el mejor Se cansó de ser el mejor Y quiso volver A ser otra versión de sí mismo ¿No? Así que decidió Venir a... A Marbella Por... Una serie de acontecimientos ¿No? Que ahora mismo no os voy a desvelar Pero que... Eh... Iréis viendo ¿No? No hay una historia Predefinida En este personaje Eh... No... No hay un camino Que vayamos a seguir En este personaje Este personaje va a ser rienda suelta Va a ser improvisación Como mi stream Yo no me preparo los speech Este speech no me lo he preparado Tampoco Lo estoy improvisando Porque es como Hago yo el Contenido ¿Me entendéis? O sea no hay nada premeditado Lo único que sí que hay Definido Es el comienzo Que obviamente Pues voy a empezar en una playa Que esto lo he preparado He dejado el personaje En una playa Y que no os voy a decir nada más De lo que va a pasar Porque no lo sé Y porque también es parte De la trama del personaje Pero no hay un camino Que vaya a tener que seguir Solo hay una cosa Que sí que voy a hacer Que no os voy a decir Que es parte de un inicio Que para que sea Creo Más divertido El personaje Solo un punto Y todo lo demás Va a ser ya lo que pase En el servidor No sé con quién voy a Relacionarme en principio No sé con quién tal Solo sé que voy a relacionarme Con una o dos personas Que sé fijo Que me voy a relacionar Pero con los demás Ya es rienda suelta Ya lo que pase Ya no voy a intentar Premeditar nada Off stream No voy a intentar Premeditar nada Ni por disco Ni por ninguna parte Quiero que salga Lo que salga No quiero estar con alguien Porque sea ese alguien No quiero Digamos Artificializar El personaje ¿Vale? Quiero que Sea lo que sea Yo no Yo no sé hacer esto ¿Vale? Yo Creo que Más o menos Sé cómo Poder hacerlo Para que sea divertido Pero No lo sé hacer ¿Vale? Yo Mirad Mirad Me he bindeado aquí El stream deck No sé si me llega El cable Mirad Yo me he bindeado aquí El stream deck Con unas cuantas movidas Que no os voy a dejar Que leáis mucho Que os jodéis Y retraséis el vídeo O lo que sea Pues me he bindeado Ahí unas cuantas cosas Para poder fumar porros Me he Me he puesto Algunas movidas Y tal Para poder hacer Gesticulaciones Y movidas Y Ya está No he preparado Mucho más Porque no sé Sé que en el F1 Se abre el móvil Sé que a veces Tengo que poner En barra me y barra do Pero no tengo ni puta idea Y no lo voy a poner Al principio Me sube a la polla O sea Voy a hacer un papel Voy a hacer un papel Simplemente Y voy a intentar Que salga lo mejor posible Creo De verdad No voy a tirarme flores Porque creo que No voy a estar a la altura De verdad No lo creo No creo que vaya a ser Lo suficientemente bueno Creo que no voy a poder Competir con la gente Que ya controla mucho Acerca de este género No voy a poder competir Pero Pero Creo Que la idea De mi personaje Si más o menos La ejecuto bien Puede ser un personaje Que de que Hablar Y de juego Durante Unas semanas Va a ser un personaje Va a ser un personaje Que yo creo Que os va a hacer gracia Porque es mix O sea Es el mix Entre un tío Que lo ha tenido todo Y que ahora no tiene nada O sea Lo contrario a mi Un poco Pero que el tío Es un puto colgado O sea El tío le suda la polla Todo Porque lo ha tenido todo Entonces ya no le importa Lo que pase ¿Sabes? O sea Va muy sobrado Muy sobrado Siempre va muy sobrado Entonces Porque es Lebron O sea Es un tío que Aunque ahora no tenga nada Lo ha tenido todo Y ha sido el mejor Mundialmente International Unknown Como el mejor ¿No? Y le voy a intentar Poner un acento así Más o menos Que me he inventado Que es una mierda Que va a ser patético Eh Eh Que yo creo que va a quedar bien Pero no lo sé Es lo que hay Me lo he inventado así No me lo he inventado A ver Voy a hacer un acento Pues sin más Yo no sé hacer acentos Yo no sé hacer doblajes Yo no sé hacer Eh Interpretaciones Yo no sé hacer nada de eso Es algo totalmente nuevo para mí Eh No creo que me vaya a salir muy bien Pero lo voy a intentar Os prometo Lo voy a intentar hacer Lo más en serio posible Y quiero Que realmente Sea algo memorable Lo voy a intentar ¿Vale? No sé lo que va a salir de aquí No Pero os prometo Que me voy a esforzar Todo lo que pueda Para intentar Sacar algo limpio De aquí De verdad Creo que es una muy buena oportunidad Para intentar demostrar Que puedo ser Eh Muy buena Haciendo muchas cosas Y este es el mayor reto Que tengo por delante Como creador de contenido Creo que es lo más opuesto A lo que he hecho en mi carrera Es algo que pensé Que nunca haría Y si lo estoy haciendo Es por los otros Porque todo el mundo Me ha rayado muchísimo Con que me meta aquí Y lo he visto Como una oportunidad ¿Vale? Lo he convertido Algo que no tengo ganas De hacer En una oportunidad Y ahora tengo ganas Porque llevo Un par de días Mirando el servidor Mirando gestos Mirando posibilidades No me sé la ciudad Todo el mundo se la sabe Porque todo el mundo Ha hecho roleplay alguna vez Yo no Yo no me subía a ese carro Porque estaba con mis cosas Con mi wow Con mis mil viewers Dos mil viewers Tranquilo Con mis tres mil No quería Eso Quería hacer lo que a mi Me apetecía Y no me apetecía Y ahora tampoco me apetecía Pero Me 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 habéis abierto un poco los ojos Me habéis hecho decir Venga Vamos a dar un intento Tío ¿Por qué no? Si la gente lo quiere tanto Vamos a intentarlo ¡Chicos! Empieza Marbella País Oh my god man ¿Dónde cojones estoy? ¿Dónde cojones estoy? ¿Dónde cojones estoy? Oh my puto madre No sé qué cojones se dedican ¿Dónde cojones estoy? ¿Qué cojones? ¿Más bella? ¿Pero qué cojones se ha liado ayer? La puta que me parió Joder Me cago en Dios Me voy a echar un vistazo Por aquí Motherfuckers ¿Qué coño Dije ayer? Me debí beber un río Y fumarme un árbol No sé Joder Oh my god Motherfuckers Estoy escuchando muchos coches Debería intentar pedir un taxi o algo No sé si se tendría algún teléfono aquí Joder Dios Estoy muy cansado Coño Joder Vamos No sé ni si de subir esta mi arra Coño Si no fuese uno de los mejores jugadores del mundo Coño Hijos de puta ¿Puedo pedir un taxi aquí? ¿Qué coño puedo hacer? Déjame chequear un poco No me queda batera por lo menos Veamos Vamos a una llamada a un taxi Coño Le hemos enviado uno de nuestros vehículos experimentales autónomos Los pasajeros pueden sentarse en el taxi Siga las instrucciones ¿Un vehículo experimental? ¿Pero qué coño es eso? ¿Ha abierto las cuatro puertas al mismo tiempo? Esta gente maravillista mal de la cabeza Coño No toco los cojones Hijo de la gran perra Cuidado hijo de puta Sí, LeBron Este taxi está fumando poros Este taxi está fumando poros Es un taxi que no tiene nadie Este coño conduciendo ¿Tengo que llevar yo el taxi? Oh my god No puedo niñar en el taxi ¿Qué pasa aquí? ¿La gran perra? No puedo niñar en el taxi ¿Qué es esta mierda? ¿Pero qué está pasando? ¡Oh my god! ¡Esta ciudad es de locos! ¡Joder! ¿Cago en Dios? Te parecerá bonito hacernos trabajar a lo tonto No vuelvas a llamarnos para nada ¡Hijo de puta que yo no te veía! ¡Ey! ¡Hijo de perra! ¡Estos españoles están locos! ¡Cago de puta! ¡Mándame otro taxi! ¡Coño! Le hemos enviado uno de nuestros vehículos experimentales autónomos ¿Pero cómo que autónomo? ¿Eres guiopollas? ¡Sigan las instrucciones! ¿Eres completamente idiota? Los pasajeros pueden sentarse en el taxi ¡No puedo entrar en el taxi! ¡Hijo de la gran perra! ¡Qué coño pasa! ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡No me dejes de usar el taxi! ¡Fuck me! ¿Cómo me da puta polla hijo de la gran perra? ¡Corto el cuello! ¿Me oyes? ¡Corto el puto cuello! ¡La gran perra! ¡Cuidado! ¡Qué pollas! ¡Me cago en tus muertes! ¡Me cago en tus muertos! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Perra! ¡Te parecerá bonito hacernos trabajar a lo tonto! ¡Tus puto cuartos! ¡No vuelvas a llamar ni para nada! ¡No funciona el puto taxi! ¡Voy a tener que ir andando! ¡Coño! ¡Joder! ¡Voy a tener que ir andando! ¡Gan un dios! ¡Estoy jodido de la pierna! ¡Ah! ¡Cuántos kilómetros son hasta la puta ciudad! ¡Hijo de la gran perra! ¡Putos taxis no funcionan, tío! ¡Igual podría hasta hacer autostop! ¡O intentar robar un coche! ¡Pero estoy renovado, chicas! ¡Estoy intentando hacer un hombre nuevo! ¡Joder! ¡Vaya noche de mierda detenido! ¡Hijo de la gran perra! ¡No fuego! ¡Quiero que sí! ¡Siempre nos quedará formarnos un tremendo desistente! ¡Ya les enseñé a estos payolos dos chucos con chihuahua! ¡Para impersonar a las chihuahuas! ¡Que nos enseñó mi colega el Bruyas! ¿Cuánto camino me queda hasta la puta mierda esa? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡El camino es muy largo, coño! ¡Joder! ¡Puto GPS de un móvil! ¡Vamos a la otra cabra, hombre! ¡Le hemos enviado uno de nuestros vehículos experimentales autónomos! ¡Por favor, siga las instrucciones! ¡Dónde, coño, man! ¡Dónde, coño, 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 coño! ¡Parece que no hoy no es mi día! ¡Me cago en Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Es eso el taxi? ¡Los pasajeros pueden sentarse en el taxi! ¡Oh, Dios mío! ¡Jesús, gracias! ¡Por favor! ¡Si están todos los pasajeros sentados... ¡Hijos de la gran puta! ¡No hay un destino! ¡No hay un destino! ¡No hay un destino! ¡Qué coño es esto! ¡Qué coño es eso! ¡Dios! ¡Esta banda de idiotas! ¡Mándame! Mi destino es aquí, hijo de la gran porrec Pero hay una movida que tengo aquí bugueada, hijo de la gran porrec Joder, ¿y voy a tener que tener un puto informativo aquí en mi cara o qué? La madre que me parió, coño ¡Hostia, el cinturón, tranquilo! Me pongo el cinturón Joder, gran porrec Todos los días la misma historia, joder Siempre todo me está saliendo mal, hostia He hecho todo lo posible para que esto no fuese así, hijo de porrec Joder Me duele hasta el culo y no recuerdo haber echado un coscos Joder Oye, bro, ¿no podrías ir un poco más rápido? Ah, no, que no hay ni conductor, coño Joder, hijo de la gran vaca Me duele la pierna del trompetazo de antes, hostia Ha llegado a su destino Los pasajeros pueden bajarse del taxi Gracias por usar el servicio de taxis autónomo experimental de Molecon Agárreme de la Borges Agárreme de la Borges Me quito el cinturón, me lo meto en el camino Adiós, hijo de la gran borrac Por fin estoy aquí, coño Me recomendaron estos tal, pero no tiene muy buena pinza, la verdad Pink Cage Moral Creo que me dijeron que mi cal estaba aquí arriba Pero no tengo mucha idea, la verdad, hijo de la gran puta ¡Ey! ¡Esta es un mensaje para el barrio! ¡Ha llegado Keaton James y con de la gran borrica! ¡Agoradme la verga, putiches! ¡Yeah! ¡Chupadme la polla, vecinos! ¡Yeah! ¿Y con de la gran borrica? ¿Qué es eso? ¡My God! Estoy cansado, coño Creo que esta es mi habitación Por fin el Cali, coño ¡Oh, Dios! Estaba ya un poco cansado, joder Voy a ver qué tengo por aquí No tengo nada de mandanga, creo Voy a ver qué ropa me queda Voy a ver qué flows llevo Ah, llevo bastante flow, la verdad ¡My God, man! No estoy entornando tanto como antes, pero me noto bien ¡Joder! ¡Qué pestazo hay aquí, tío! ¡My God! Huele un poco abarricada ¡Joder! No recordaba haber echado un truño antes de salida ¡My God! ¿Está aquí la maleta, creo? Ah, sí Aquí tengo mis mandangas Vamos a ver Dejadme investigar un poco qué es lo que tengo por aquí Vale ¡Oh, sí! Tengo aquí mis auténticas mochoconosos Ok Voy a echarme un tremendo de Júpiter Y voy a ir a un nuevo trabajo Que me han dicho que podría coger algo Pero no lo tengo muy claro, la verdad Tengo que preguntar, quizás fuera Pero bueno Yo, ¿sup, man? Pero bueno ¡Oh! ¡Otia! ¡Otia! ¡Saca la teléfono! ¡Saca la teléfono! Yo, ¿sup? ¡Foto con Leblon J! ¡Presente, ponte ahí! ¿Qué te hago? ¡El Leblon J! ¡Pleciolante! Yo, chill, guy, chill ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? ¡Foto, foto con Leblon J! ¡Foto con Leblon J! ¡Foto, quita! ¡Foto, quita! ¡Foto, quita! ¡Foto, quita! ¡Foto, quita! ¡Foto con Leblon J! ¡Foto con Leblon J! Ya está, ahí la llevas ¿Pero tú eres Leblon J o el del anuncio ese, amigo? Yo soy Oral, tío Lo que pasa es que me vine por aquí Para una zona maravillí Porque estoy buscando otro tipo de vida Estoy cansado de tener dinero Pero ¿por qué estás en un motel? Estoy en un motel porque he decidido cambiar de vida Le dejé todo mi dinero a mi hijo y a mi pareja No necesito nada Lo he tenido todo ¡Pues vete en otro valio, si quiere! Que se venga en otro valio, Leblon J Así ganamos todos los partidos de balonceto De una... ¡Lala! Ah, ¿jugáis pachangas de básquet? Si queréis os puedo enseñar algún truco ¡Uh! Leblon, yo te tengo que contar Te tengo que contar un par de cosas Si tú quieres cambiar de vida Yo me gustaría charlar contigo un rato Podemos tomar algo, un café o lo que tú quieras Cuando quieras Si quieres me puedes dar el teléfono Y podemos echar un vistazo ¡Puedes de putas lo que tú quieras! Sí, sí, sí Yo te doy mi número de teléfono No te preocupes Bueno, dime el tuyo Y te meto aquí una agregadita Es nuevo No tengo mucha idea de cómo funciona esto La verdad Me lo regalaron por una promoción El chino sabe de tecnología Yo tengo ni putelea La verdad aquí Nadie le pide el teléfono al chino Solamente a famoso o a chico ¿Cómo es tu número? Yo te lo he pedido a ti ¿Cómo es tu número, Lebron? No tengo ni el cinturón de seguridad puesto ¿Cómo? ¿Cómo? Lebron, 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 ¿estás un poco raro, no? Lebron No os voy a mentir Me he fumado un tremendo de suste ¿Queréis fumar un poco? Tengo un poco de menor Hombre, si me das Sí, me das de verano Que he traído el de North America ¿Cómo? ¿Cómo? Me he traído un tremendo de Santa Hooster Clan ¡Tú me ves a tu bolita! Ya, ya Joder, esto huele bien, eh, chicos Sí Smoking some stuff Huele mejor que el gordito Sí Uy, que me ducha antes de ahí Bueno, tampoco es tan difícil, eh Eso es verdad Amara, por favor, que falta de respeto Menos mal que tengo un makelele Hoy es miércoles Se fuma makelele Menos mal Te doy mi número Que ya lo he encontrado Que los números nuevos españoles No me entero de mierda, coño Más tres, cuatro, manos Te vas a preguntar todo Porque si no No lo vas a volver a controlar Tó, tremendamente fúmalo Es 76835 ¡Pole, pudo, 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 pudo ¡Apúntelo, lima! Putos chelos No deberías ni estar en este país Hijos de gran puta ¿A quién estás vacilando, tío? Nosotros tenemos mucho dinero Y tú vienes aquí sin dinero Vives en un motel No interesas, yo intereso Tú no interesas La próxima vez La próxima vez que me hablas así Vamos a tener un problema Hijo de la gran Barrica ¿Barrica? ¿Qué es eso? Me cago en Dios, joder Yo he venido a representar al barrio Perdón, perdón ¿Qué pasa en lo siguiente? ¿Trabajas de basulelo? ¿Quién le que te llevas a trabajar de basulelo, eh? Con esa barba Ya va de mendigo, eh Estoy buscando un trabajo tranquilo Amara, faltas el respeto a todo el mundo De verdad Te falta educación Es que te falta educación Mis padres no me enseñaron Morales, lo siento ¿Cómo coño puedo encontrar un trabajo aquí? No tengo ni idea ¿Hay algún cartel? Si quieres te puedes llevar al ayuntamiento Y pides ahí trabajo Seguramente te lo van a dar Por el enchufe Como el Leblonche No, me gustaría encontrar algo En la basurería Me dijeron que pagaban bien Basulelo, sí Te puedo encontrar De basulelo Yo necesito también un curro, eh Me gustaría, eh Tú tienes un culo ya Estás trabajando con el chino Pues mira, nosotros vivimos Vamos a hacer un barrio increíble Se llama Lancho ¿Lancho? ¿Cargo los pisos allí? No, es un barrio de mierda No sé qué es lo que me han dicho Huele bastante a mierda Pero no sé si es al barrio O es este puto Huele matate a malihuana Sobre todo a malihuana Ahí todo Todo el mundo fuma polo Eh, híguenle Seguramente te interese Estoy buscando a alguien Que me venda porros Pero no me quiero meter en problemas Me cago en Dios Oye, hostia, me he dado Oye, cojera, puta Oye, hostia, me he pegado ¡Hazle el boca a boca, hermanita! No, no, no Un besito, un besito ¡Un besito, un besito! ¡Pedate, pedate, dale un beso! ¡Joder! Ya está Niño, dale un beso Que tú eres sanitario Vale, vale Vámonos, venga ¡Todos los alibas! ¡Estáis bendecidos por la puerta chila! No, nadie va a sufrir ningún tipo De problema ¡Joder, me fumé un porrito! ¡Júculo! ¡Solo uno! ¡Protegé tu vila! Oye, Lebrón, te has salido un poco Hace... ...gallego, ¿no? Sí, es que una de mis novias era latina y vivió en Galicia ¡Golad! ¡Es la gallina, es la gallina! ¡Una cola! Yo la llamaba gallina, cabrinosamente ¡Pero! ¡Gallina! ¿Y tienes familia? ¿Te gusta el acento gallego, Lebrón? Eh... Bueno, no me gusta demasiado pero se me pegó porque es muy pegadizo Esos idiotas hablan raro Sí, parece que se están dos días llorando, ¿verdad? Sí, sus madres trabajan en la calle, supongo Menudo pandero tiene este señor Pero él me podría hacer de los traseros La verdad es que es bastante atlativo, ¿eh? Oh damn, no los cluches ¿Qué te vale si, Lebrón, escúchame una cosa? ¿Veis la maceta esa? Esa maceta te da trabajo de todo para la ciudad ¿Pero cómo le vais a dar a Lebrón un trabajo de mierda? Si pueden subir fotos a Twitter ¡Vale, vale, vale! Quiere ser como la famola ¡Sentirse poble un momento! De arriba abajo y de abajo arriba, tío ¡Pasulelo, pasulelo! Yo quiero ser... Messi, Messi Es que por verdad estoy bien desempleado ¿Para qué mentir? Claro, el coche podríamos decir que está... Pues a lo mejor a diez horas andando Fácilmente Acaba de pasar... ¿Cómo, Lebrón? Le... ¿Pero Lebrón... ¿Lebrón James? ¿El verdadero Lebrón James? ¿El verdadero Lebrón James? Sí, me he venido de vacaciones Se ha desconectado un poco Eh... ¿Es usted, caballero... El verdadero Lebrón James? ¿El de los Lakers? El mismísimo ¿Tus colegas están dando de tortas? Hasta luego chicos Que tengáis una buena noche Disfrutad de la foto Adiós y espero que... Un placer Lebrón Un placer Lebrón Oye que... Mira como muevo el pandero Tu madre trabaja en la calle En la mía también Sí, así soy ¡Ahhh! ¡Ja ja! ¡Gilipollas! ¡Hijos de la gran puta! ¡Cuidado, coño! ¡Coño de puta! ¡Ahhh! ¡Hijo de la granPrera! ¡Joder! ah 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 macho que quien sea macho unos que lo sea ah 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 poder hijo de la gran barricada ah cacho de perros joder hostia hijo de la gran buca estás bien joder casi me rompe la puta pierna ese cacho de perro pues caminar mas o menos joder estoy un poco jodido como puedo hacer para recuperarme quizás tenga que ir al hospital el asesino de motole con la camiseta de messi por decirle que es un mierda de jugador ni que mora mas gritero no darlos suuuu su madre que te va que en la calle supongo ¿no? que vale que sea medio otaku pero también tiene cositas que se muere me voy a morir oye lebron es verdad que siendo famoso se fue ya mas siempre he sido un hombre de una sola mujer así que no te puedo decir eso tío lebron que mujer lele tú está casado lebron por eso lo digo lo que quiere está casado no sabía yo eso estoy casado y tengo una hija preciosa desde hace muchos años he estado escudido en Ohio pero ahora ya no volveré me he despedido de mi antigua vida lo que me ha deliciado si tenia un montón de dinero y de todo ya no se lo dije todo a mi pequeña si te colegio todo el mundo soy así una persona desinteresada de 0 a 100 de 100 a 0 ¿te acompaño dentro al hospital? si por favor esta hot esta eh chicos igual le tengo que meter 4 fichas eh ¿has visto balance esto alguna vez? eh no la verdad bueno ahora voy con vosotros que si no me quedo solo tampoco se quien eres eh el niño del fornite esta joder por aqui por aqui voy a ver donde es para saberlo yo voy al baño que me veo que me veo ostias es como un niño ya te acostumbraras el niño fornite esta malito de la vejiga si bueno y de la cabeza también un poco no te voy a negar aqui aqui tumbate donde quieras y llamo a una enfermera dios me he quedado totalmente en tono sepia bueno aqui la seguridad social por lo que veo no funciona muy bien ¿no? como que no? pero si ahi esta la enfermera joder yo no la veo estoy metido en un culo o que me pasa? ya si te esta ahi limpiando las heridas y todo que pasa? en el hospital? perdon que no lo se hacer chicos perdon 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 ahora me acabo de dar cuenta ahora la veo joder creo que he perdido un poco de conocimiento estaba hablando borracho o que me pasa? joder lo siento si estoy bastante mejor joder la pierna la tengo bien joder esta aqui tu asesino eh no me jodas me rompo la puta cara pero donde esta si 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 no 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 aqui en el hospital no vamos a no no en el hospital no que hay doctores pero fuera tampoco que hay seguridad hola hey y habéis visto a naruto esta bien? no su representante me ha llamado y me ha dicho que estaba en el hospital pero no se donde miralo miralo sd miralo sd se le escucha sd llama a la policia llama a la policia ya no lo escuchan uy 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 yo me voy de aqui este es el hijo de puta que vosotros lo pillalo este es el hijo de puta que me pegó una hostia me mareo me mareo me 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 mareo le meto una puta paliza a este perro eh lo tengo como se pega en la paliza me cago en la puta hijo de la gran perra a la puta mierda a mi oyes a tu puta madre a quien vas a te lo pelle a la ola hijo de la gran perra tu que lo vais a matar que ha venido a disculparse a disculparse después de atropellar a alguien que es pero por qué va a venir si no donde esta el otro tu sabes lo que vale la muñeca de la block vale una fortuna tengo cada muñeca asegurada en nueve millones de euros toda la familia todo el chado levanta porque la habis pegado en el hospital que paso aqui aca hijo de perra y este chico y este chico espero que nunca vuelva a pasar otra vez conmigo el de rojo el chino más increíble y el friki este de naranja como se llama que como te llamas imbécil a ti que coño te importa que a mí de los cojones te meto dos hostias que te vuelvo para mostoles rápido tratado pim pam mosto y toles pero que cojones te pasa a ti con mostoles lo que me sabe de los cojones que no me gusta y tú tienes pinta de mostoleño con la cara esa que me llevas pues soy de barcelona imbécil pues peor me lo pones coño mis calvados hijo de puta iros a tomar por culo ya coño que ha dicho hostias ¿sabe como lo ponemos la solución el leto? 1 contra 1 apuñetazo que no tenemos derecho a votar que te meto con tu beca que hacen que hacen estos putos hippies eh 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 a decidirnos al futuro nos estáis robando ¿cómo estás tronco? ¿qué pasa brother? me cago en la puta ¿qué pasa brother? ¿cómo estás tronco? ¿cuántos tipos sin verte tronco? ahora 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 me cago en dios hostia puta con él se cagó niño fortnite gordito se cagó la fat yo se cagó la fat yo está bien tronco eh ¿estás bien tío? pero he tenido un problema con tu teléfono lo he perdido el de las dos no el de alisa sí solo el tuyo chicos no sé dónde está el basurero no sé ir y no tengo coche tengo que ir en taxi ¿cómo voy hasta el basurero? ¿sabéis dónde está el basurero? dale tu número a la jamona cuando la pille en solitario le pido el número ¿vale? en la próxima vez que la pille en solitario le pido el número ¿vale? ah le puedo preguntar le puedo preguntar a las pibas sí le voy a preguntar a las pibas ni idea pero hay gente muy rara sí eh sí la verdad eh chicos si por debía decirme dónde dónde coño está el trabajo de 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 basurero coño que no sé dónde coño está no te puedo decir dónde está eso pero sí te puedo decir dónde va a haber una pedazo de fiesta oh my god puede que hagamos cambio de planes pero no tengo mucha pasta no es entrada gratuita es en mi casa mis padres acaban de ir de casa y bueno he pensado en hacer una fiesta ¿quiénes son vosotras? pibitas ¿sabes? ¿cuándo será? ¿tú eres friki? ¿cómo que friki? es mi hermano es la escoria de mi hermano eh perdón a él te quiero ¿pero qué dices hermanita? es nada es nada te quiero Tete yo también yo también te quiero una hora es incesto es incesto es incesto eh eh ¿en serio? es sí oh mira cuánto amor ahí en el aire Cali yo también te quiero dale una hora dale una hora dale una hora el trabajo de basurero a ver fíjate en el en el gps mmm que es el el mapa de la ciudad mmm tiene que salir en el gps un camión amarillo un camión amarillo ok lo he encontrado muchas gracias tía genial muchas gracias lo he encontrado pues ahí es entonces ¿a qué hora es cerrada? ¿fiesta? eh pues en cuanto avise a todo el mundo más o menos os envío ubicación a todos así y venís vale pásame tu teléfono si quieres ser el mío si dime el tuyo y tu nombre soy LeBron de Ohio vale vale no 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 oye ¿dónde está el tete? vale chau perfecto nos vemos chicas pasadlo bien adiós nos vemos vas a venir a la fiesta a mí me dice eh chicos no sé cómo vais a dormir vosotros hoy pero yo hoy es día de triplete ayer fue el Barça Madrid no el Barça Madrid es hoy wait a minute yo what's up man vamos a un sitio vamos a un sitio vamos a un sitio más tranquilo sí por favor aquí hay mucho ajetreo mucho 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 ajetreo vamos vamos por cierto bonito ciudadero aquí es de Son Goku perdona? bonito ciudadero aquí es de Son Goku no significa libertad en Japón lo que nos falta con este sistema capitalista que nos aplasta joder menuda chapa política en un momento ¿no? escuchadme una cosa estoy hasta la polla de vivir en un barrio de mierda yo estoy buscando a gente con la que hacer dinero de verdad pero lo que sea eso implica poder acabar en la cárcel o muertos o sea, es que me da suda joder ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Lebron, yo sé que tú eres un tío exitoso pero tu vida ha cambiado y tú Mike te veo igual de mierda que yo yo me apunto a todo estoy hasta la polla de la vida de mierda quiero dinero y fama no, pero vamos a ¿cómo? ¿quiere fama también? si transformers yo he quedado para currar seguramente tenga que ir muy pronto para allá me voy a ir a currar un rato luego iré al casino pero no quiero ir hoy porque no tengo dinero quiero comprarme una casa chicos si me voy al casino me fumo un porrazo vamos voy a ir a fumar maraca tengo que ir tengo que pedir un taxi aquí por favor iniciando un taxi si están todos los pasajeros sentados ok vamos por allá seleccione en el mapa su destino oh oh alright ya me están llegando más mensajes que en la vida de Rural ha llegado a su destino EYYY los pasajeros pueden bajarse del taxi oh my god man gracias por usar el servicio de taxis autónomo experimental de molecon holy shit man joder que sitio mas huele de a puta mierda así es como voy a salir cuando huele aquí tío joder huele auténtica mierda que voy a tener que recoger la basura de los putos demás esto me va a poner mi sitio yo creo joder huele a moroco bien y donde se coge aquí el puto curro joder estoy metido en un culo atrás había personas 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 donde? para preguntar que no tengo ni el cinturón de seguridad puesto ah es al lado del camión es arriba upstairs alright let's go yo what's up usted sabe donde están los camiones para recoger toda la mierda aquí? yo no tengo ni el cinturón de seguridad puesto me acaban de decir que no hay ni el cinturón de seguridad puesto este es catalán también tobis muerto pero escucha va a haber alguien español en esta ciudad? escúchame aquí tenemos aquí catalanes no? de donde eres pichurra? yo soy de Ohio tío de que? ah esto esta en almería si si ah me he casado esto esta en almería te lo juro esto esta en almería que yo he ido para allá para la fiesta de allí a que si? casi casi esta a 14.000 km un norte de norteamerica como? tu le lleves enrique? fumado o drogado del LCD o lo que sea escúchame tu eres el jefe de estos? yo soy solamente un empleado me acaban de decir que tenía que venir aquí me tengo que cambiar la ropa ah si mira compañero ven por aquí ah tu te quieres ostia escúchame escúchame si trabajamos los tres trabajamos más rápido y ganamos más dinero me parece bien me dijeron que tenía que curar y que se ganaban unos cuartos ven por aquí ven por aquí conguito que te voy a poner trae ven enrique guardale tu la camiseta esa coge la camiseta que esa es cara son unos 80 euros la camiseta que tiene de los leikes que estoy escuchando que dice que dice el medio ostia este? que problema tienes tío? no que te que está ahí lo de la ropa llévalo enrique y que le den el este sabe? vente para acá está fuerte este tío eh enrique escúchame este no toma una ostia que no viste torero déjate y ando jajaja jajaja quiero problemas solo quiero un poco de cierre mira en esta puerta en esta puerta tu vas te pone todo esto que va a aparecer vamos a aparecer los tres Kiko, Zara y Kiko otra vez ponte la ropilla escuche y como se llama este tío? no nos ha dicho el nombre joder esta ropa huele a puta mierda tío que pistazo huele a caca ufff como te llaman? tu como? su name? como te llaman? yo no se catalan espérate hello my name is Sergio how are you? holy shit eres de norte america? tu son bien? ehh I'm fine no estuve con una chavalita y tal pero bueno pocas cosas palabras sueltas sabes? o sea my dick y bueno poco mas oh dear me cago en dios ojalá llegue a tanto con alguna mujer ehh mi nombre es lebron encantado de conocerlos chicos